Entró a 190 metros bajo la tierra donde podemos ver las paredes hay poca iluminación esto es algo increíble una de las siete maravillas del mundo actuales una catedral bajo la tierra acá podemos ver sigo caminando por estos túneles se ve gente caminando también la visitan muchos turistas de diferentes lugares del mundo los túneles nos van reproduciendo la catedral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!